¿Quieres darle vueltas, león de la cumbia? Por culpa de ese miserable estoy aquí. Él me quitó a mi familia. ¿Cómo? Primero, el pesuñento ese sedujo a mi mujer con engaños. Y luego me quitó a mi hija. Ese malnacido siempre me ha tenido envidia. Por eso me echó la vida imposible. Pero yo vi en la tele que tu viejo, no el maestro, el presi, te ayudó a tener la custodia con los jueces. Tenía que defenderme en honor a la verdad. Luz es mi hija. Yo la crié. ¿Qué se supone que debía ser? Comprendo. Yo por mis chibolos también hago lo que sea. Ese maldito ha destruido mi vida. Y yo no pienso quedarme tranquilo. Él tiene que pagar sí o sí por todo lo que me ha hecho. Y va a pagar con su vida. Entiendo, Colorado. Haz lo que tengas que hacer. Es tu roche. Pero yo no te puedo mentir, ¿ah? Me cae bien el león. Su música. Tiene su carisma. Y va a sacar un nuevo disco. Eso va a ser lo último que escuches de ese infeliz. Muchachos, ha sido un gran ensayo. ¿Sí? Ha puesto todo de su parte. ¡Bravo! ¡Bravo! Eh, por favor, vaya por su agua, Pulito, a mi cuenta. Profe, ¿en serio no nos va a decir dónde vamos a presentar nuestra obra de teatro canera? Guerrero, sabes bien que hay reglas que no me lo permiten. Pero, profe, no debe haber confianza entre el director, los actores, el equipo. Yo he visto en la tele, un doctor famoso decía que eran una familia. Todo el equipo era una familia. Obvio, pero que además, ¿nosotros a quién le vamos a decir si nos dice? No, profe, mire que acá ni alegría tenemos, todo aburrido, pura tristeza. Pero en cambio, si usted nos dice, nos va a levantar la moral. Yo, profe, yo, mira, yo primera vez que voy a actuar. Quiero saber el teatro, pero... Mire, se los voy a decir, pero solo porque es uno de mis teatros favoritos. Eso sí, ni una sola palabra fuera del grupo. Claro, profe, no, calladito nomás. El estreno será en el auditorio del Centro Cultural de la Universidad Metropolitana. ¿Viste? Era cuestión de tiempo para que el profe abriera la boca. Te dije, Colorado. Colorado, ya ganamos, ahora sabemos dónde se va a presentar la hora. Solo faltaba eso para empezar a planear nuestra fuga. Ahora tienes que llamar a tu primo. Le das toda la información para que empiece el plan. Yo voy a decir que marque bien la ruta camino al teatro. Pero... ¿Pero qué? Va a necesitar apoyo. Solo no la hace Colorado. ¿Cómo que va a necesitar apoyo? Yo no quiero mucha gente involucrada en esto. Tú dile que le vamos a pagar un buen billete cuando salgamos. Además, dile que si el maestro se entera que se está echando para atrás, se va a molestar mucho. Ya, 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 yo me encargo. Pero tu viejita te va a dar la plata que necesitamos, ¿no? Sí, ya te dije. Pero ella no sabe nada de esto. Le he dicho que necesito billete para sobrevivir aquí dentro. Ella me va a ir trayendo la plata cada vez que venga a visitarme. Acá. Y así lo vamos guardando. Hasta el momento en que tenemos que dar... ...la estocada final. Y ese mismo día yo le daré su estocada final al león de la cumbia. ¡Sofa! ¿Tiene visita? Esa debe ser mi vieja con el billete. Yo vuelvo. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Mejor ahora que estás aquí. Verte me hace sentir que no estoy encerrado. No sabes lo feliz que me hace darte esta alegría. Y yo también me siento muy reconfortada compartiendo contigo. Ven, siéntate. Yo estoy aprendiendo a sobrellevar esta situación. Y aceptando mi nueva realidad. Como te conté cuando hablamos, me han escogido para estar en una obra de teatro que van a presentar y todo. Veo en tu rostro lo entusiasmado que estás, hijo. Estoy agradecido por esta nueva oportunidad que la vida me está dando. Y quiero empezar a hacer las cosas bien. Vas a ver que con el tiempo vas a volver a ser ese chico feliz, noble, con sueños que yo conocí. Por lo pronto, vas por el camino correcto. Tú vas a ser mi invitada especial el día de mi estreno. Va a ser en el auditorio del Centro Cultural de la Universidad Metropolitana. Pero no le digas esto a nadie. Esto es un secreto. ¡Qué emoción! Ay, hijo, qué alegría, de verdad. ¿Qué iba a decir? Lo que hace poco, unos días tan solo, ibas a convertirte en un prófugo de la justicia. Mírate ahora. Feliz, entusiasmado, haciendo las cosas bien. Sí, mamá. La vida da muchas vueltas. Y me alegra que estés por el sendero correcto. Necesito la plata que te pedí. Mi amor, aquí la tengo. No te preocupes. Tú sabes que yo te voy a apoyar en todo. Gracias. Espero que esto alcance para todos los gastos que tengo. El vestuario y otras cosas relacionadas a la obra. Quiero apoyar a la gente para que todo salga bien. Sí. Son cinco mil soles. Pero te prometo que la próxima vez te traigo más. Gracias, mamá. Eres la única que, a pesar de todo, sigue confiando en mí. Soy tu madre. Y te amo. Y siempre estaré para ti. Hijo, yo quería pedirte un gran favor. ¿Tú crees que podrías considerar la posibilidad de tener una relación con tu padre? Rolando. Rolando es un buen hombre y te quiere mucho, hijo. Por favor, dale la oportunidad. Él quiere ser tu padre. es lo que más anhela en esta vida, hijo. Es lo que más anhela en esta vida, hijo. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!